Hola charpa, ¿cómo va? Soy Chulun y estamos hablando de Wasteland 3, Cult of the Holy Detonation. Vaya de la llave este es un nuevo DLC del juego Wasteland 3, que salió en octubre de 2021, que vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal, gracias a los chicos y a las chicas de comedia, así que de verdad, muchas gracias. Y os voy a contar un poquito lo que trae este nuevo DLC de Wasteland 3, Cult of the Holy Detonation. Dice, en lo más profundo del complejo militar de la montaña Cheyenne, sectas de mutantes adoran a una deidad antigua a la que llaman la detonación sagrada, una explosión nuclear mantenida en éxtasis. Ya sea en una deidad, un experimento científico o un milagro accidental, la energía de la detonación podría proporcionar energía a Colorado Spring durante siglos, o destruirla por completo en un instante. Las sectas enfrentadas tienen diferentes opiniones sobre quién debería honrar a su dios y va a tener que llegar al altar por la fuerza. O sea, en esta última misión para los Rangers de Colorado, y el desenlace va a ser explosivo de una forma u otra. Así que como digo, es un nuevo DLC del Wasteland 3, y lo vamos a probar un ratito aquí todos juntos en el canal. Espero poder saber llegar dónde está el contenido descargable, porque en el anterior tuve problemas, conseguimos llegar, pero en este no sé yo si vamos a poder conseguir llegar. Pero de todas formas, lo vamos a probar un ratito aquí todos juntos en el canal, este Wasteland 3. Este es un nuevo DLC, así que del tiro. Nueva partida. Venga. Nueva partida. Se le hace una dificultad, pues dificultad habitante del aerial, dificultad normal. Bien. Dicen, la sede central de los Rangers ha enviado un convoy de Rangers a Colorado para establecer una cadena de suministros hospitales para Arizona. Bien. Pues ya está. Como digo, me parece que este es el tercer DLC de Wasteland 3, creo. ¿El tercero o el segundo? Creo que el segundo. Cada monstruo fue un hombre primero. Eso que me ha ido al tema de las opciones y la musiquita la he quitado para evitar problemas de copia, así que es lo que hay, tío. Espero que vosotros lo estéis viendo bien. No sé qué le pasa últimamente a la capturadora, que como antiguo a tío, pues a veces dan problemas. Espiro, por favor, y confío en que lo estéis viendo bien. No es cuando miro para allá para monitorizar el asunto. Y si veo que todo va bien, mi audio va bien, mi micro va bien, mi imagen va bien. Con todo de puta madre. Eso es un explosivo, ¿no? Lo siento, comandante, no podemos pasar por ahí. Seguido, Cody. El equipo de avanzada ha informado de una ruta alternativa. Bueno, a la ruta no le gusta meterse en rencillas familiares. Este ruta va alrededor de esa prisa que hay a la otra orilla. Exploradores, comprobar el estado del hielo. Sí, señora. Cuándote todo en orden. Adelante. Se quebre el hielo... Un movidón, ¿sabes? Esperemos que no se vaya al hielo, lo toma por culo. Está todo congelado. Creo que son minas explosivas, diría yo. Exploradores abatidos, exploradores abatidos. Madre mía. Es el simbolito de los Rangers. Me acuerdo de los Galaxy Rangers. Si no habéis visto esa serie de dibujos. Los Galaxy Rangers eran la polla. Está muy bien esa serie. Siguen luchando sin importar lo duro que sea o cuánto de ellos mueren. Los Rangers nunca dejarán de luchar. Es que suda, ¿ves? Son Rangers, ¿sabes lo que te digo? Es lo que hay. Es lo que hay. A ver, Rangers jóvenes, crear personajes y seleccionar. Rangers jóvenes. Sí. Es que ya no me acuerdo. Mag, ver a Prasad el tren motriz de ese cacharro está roto. Por si me dais un momento, podré activar las armas. Combate iniciado. Muerte a vosotros o recargar. Tú no del enemigo. Sí. A ver. A mí cuando me toca aquí, pegar tiros. Tú no ha liado. Pero me toca a mí ya o no. Tú no da razón. Ahora sí que nos habéis cabreado. Iluvio, llévame contigo. A ver, pero puedo hacer ya cosas o no puedo hacer cosas ya. Modo de ataque, acciones finales. A ver, tengo que atacar. Lesionar. Tengo que mover, mover. ¿Puedo pegar un tiro a este capullo o no? A ver, atacar. Y falla el pavo. Pero bueno, si estaba al lado, tío. ¿Qué me estás contando? Claro, coño. Bueno, mira, por lo menos este se ha cargado aún. Bueno, no se ha cargado ninguno. ¿Qué cojones? ¿Podemos seguir atacando o no tenemos puntos de acción? No, no tenemos suficiente PA. Capacidad, objeto, modo de ataque. Seleccionar. Capacidad de ataque. Voy a pasar turno, tío. Ya no puedo hacer nada más. Bueno, ellos tienen una araña mecanizada, eh. Nosotros no podemos disparar el rayo ese, tío. El railgun de los cojones. Pegar un tiro en el pecho. Ese se lo van a cargar, eh. Son más que nosotros. Me lo han cargado. Corte de pelo gratis. Hijos de puta, ¿no? ¿Dónde está el matasano? Tío, no, me toca a mí, ¿no? Se cargan a ese. Vamos a echar a estar inútil. Ajá, ahí está el problema. Tu turno. A ver. ¿Puedes pegarle un tiro a alguien o no puedes? A ver, cárgate este capullo. Uno menos. Atacar. Ese tío no lo podemos cargar ni de goña, eh. No tengo suficiente PA. A ver, seleccionar. Cárgate este capullo si puedes. Bien. Llevadme a la llama. A ver, movid aquí. Vente que hay otro, tío. ¿No puedo ir para allá? Sí. Spence. ¿Puedes atacar? No. No hay suficiente PA. Pues venga, hasta acabo el turno. Yuri. Asechador Dorsey. ¿Puedo atacar o no puedo? No. ¿Puedo pegar un tiro al robot este? No hay suficiente PA. No hay nada, movid aquí. Venga, fuera. Ahí. El diluvio es imparable. Se está cargando de mi antena, tío. Joder. O sea, ¿podemos atacar ya o no? Con el Kodia este de los cojones. Bot bélico. A ver. Lo tengo. No voy a tener el control del objetivo. Sí, pues déjame atacar aquí. Mudo ataque. Aquí. Pega un petardazo aquí. Está a tomar por culo. A ver. Le toca al tío este. Atacar. ¿Puedo atacar? Sí. Bien. Le pegamos unos cuantos tiros. Atacar. ¿Lo puedo? Ahí está. Por lo menos. ¿Se encarga a mi colega? ¿En serio? No me lo puedo creer. A ver. Mete para acá. Cúbrete. Un selecciona. No me queda en punto de acción. No hay suficiente PA. Nada, nada. No, 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 no. Eso es que no se puede mover en el nota. Modo ataque. Acción es tocar. Inspeccionar. No hay suficiente PA. Capacidad de objeto. No. Recargar. No hay suficientes puntos de PA. Capacidad de objeto. A ver. Que quiero terminar el turno. Que ya no puedo hacer nada más. A ver. Capacidad de objeto. No hay suficiente PA. A ver. Pero a este sí le puedo pegar. No, pero atácale. Porque se va para el otro lado. Bueno, por lo menos le pegamos un tiro a quemarropa. Ya está. No tengo suficiente PA ya, ¿no? No. Turno del enemigo. Con esa pistolita me parece a mí que no te vas a cargar mi rayo, capullo. Tu turno. A ver. Si le podemos pegar este a nota. Atacar. Ya está. We did it. We did it. We did it. Lo hicimos, tío. Lo hicimos. Por aquí vosotros venid. No sé cómo se puede llegar a desbloquear. Entendido, comandante. Vale, lo pillamos. Muy bien, en marcha. ¿Cómo se llegará el contenido nuevo, tío? Menú, opciones. La cacuá. Mirad cómo corren esos bichejos. A ver, me los llevo dos, tío. A que harto. Me los llevo dos. Atacar. Cómo que atacar. A ver, vamos pa' allá. No sé cómo, muñata, se llega al contenido nuevo. ¿Estáis bañados en sangre? Vamos a por ello, que no se lo carguen, coño. Cabrón. Atacar. Mati iniciado. No, pa' acá, pollo. Me los llevo dos. A ver, tenemos que ir pa' allá. Se lo están cargando a nota, abono. A ver. Bien, no me voy a buscar palmao. Inspeccionar. No me deja salir. ¿Dónde está? Sechador, dorsico, me ibas a ver. A lo mejor lo habéis cargado. Vamos pa' allá. Joder, vuestros amigos están aquí. Seis muy bien forasteros. ¿Quiénes sois? ¿Por qué nos atacáis? Es ignorante. La me culo. No se cumple el requisito. Matarla. Y la han cargado. Tenemos una llave. Aquí no han dado cosas. Inspeccionar. Parece que las dos, sí. No sé qué. A ver, pero... Me quiero salir de aquí, tío. ¿Dónde puedo mover? Sí. Por aquí hay más camino. Sangre para el diluvio. Madre mía. Sí que son hijos de puta. Qué malos son, ¿no? Tío, tío. Qué fuerte. Pues tiene que ser por aquí para desbloquear contenido nuevo porque si no, no me queda claro, tío. Porque si no, no me queda claro. Bueno, Chalpros se le va a madear por aquí. La verdad es que este Wasteland 3 está muy guapo. Eso sí, no sé en qué punto exacto está el tema del DLC del Cool of the Holy Detonation. Pero como digo, promete muy guapo porque lo he visto en... en el trailer. Y la verdad es que está muy, pero como es chulo. Yo no sé lo que habrá parecido. Chalpros me siguen ahí abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. dadle a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente.